¿Por qué te pareces a un sueño que yo soñaba? Al que seguiré soñando Hasta que real se haga Alejandro, ¿qué tal? ¿Te gustan los escenarios? ¿Tú sabías que estudiaba magisterio? Sí, sí, magisterio Pues a ti parece que te han sentado mejor, ¿eh? ¿O él ha bebido más? ¿Qué le ha bebido más? Lo siento Y es la mejor manera, y es la mejor manera Y es la mejor manera de deciros fin ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias!